De igual modo, la Casa Blanca condena las historias que está difundiendo el candidato Donald Trump sobre los migrantes haitianos que comen gatos y perros domésticos en Ohio, calificándolas de basura que ponen vidas en peligro. También en ese país se activó el uso de un globo aerostático con sensores y cámaras de alta resolución para identificar a migrantes en peligro entre Ciudad Juárez y Nuevo México que permite monitorear vastas áreas inaccesibles desde el suelo, en especial en regiones remotas y peligrosas donde las condiciones extremas ponen en riesgo sus vidas.